El otro Que te encontró ya casada Pero que un día enamorada También le juraste amor El otro El amante, el prohibido Ese que solo escondido Puede darte el corazón Ese que tú manipulas Que ves en la noche oscuras Con el cuento del temor Tan solo por no enfrentarte Prefieres que sea tu amante Porque para ti es mejor Vivir callándolo todo Arrastrándote en el lodo De lo falso y lo traidor El otro El esposo, el engañado Pero que duerme a tu lado Compartiendo tu calor Tú dices que no lo quieres Porque tuvo mil mujeres Y no te lo confesó ¿Acaso tú le has contado Que también lo has engañado Porque tu amante soy yo? El otro El amante, el prohibido Ese que solo escondido Puede darte el corazón Ese que tú manipulas Que ves en la noche oscura Con el cuento del temor Tan solo por no enfrentarte Prefieres que sea tu amante Prefieres que sea tu amante Porque para ti es mejor Vivir callándolo todo Arrastrándote en el lodo De lo falso y lo traidor El otro El otro El esposo, el engañado Pero que duerme a tu lado Pero que duerme a tu lado Compartiendo tu calor Tú dices que no lo quieres Porque tuvo mil mujeres Y no te lo confesó ¿Acaso tú le has contado Que también lo has engañado Porque tu amante soy yo? El otro Soy yo El otro Soy yo Gracias